Después del escándalo por la salida de Atala Sarmiento de Televisión Azteca por supuestamente no llegar a un acuerdo con su contrato, la ex conductora de Ventaneando podría volver a pisar los foros de esta televisora. Diversos medios aseguraron que Atala Sarmiento no se integró a Televisa porque exigió un sueldo muy elevado. La conductora rechazó la oferta de Multimedios, y ahora aseguran que podría regresar a Televisión Azteca por esa razón. El rumor comenzó la semana pasada cuando diversos medios de comunicación aseguraron que su esposo fue visto en las instalaciones de Televisión Azteca, por lo que se presume que está negociando el regreso de Atala Sarmiento a la televisora de la Jusco. No obstante, Patti Chapoy repitió en diversas ocasiones que quien sale por la puerta de atrás, jamás regresa a Televisión Azteca. Hasta el momento, la ex conductora de Ventaneando no ha dado declaraciones sobre el rumor, pues no se fue bien del programa ni de Televisión Azteca. Atala Sarmiento se mantiene alejada de los medios y solo se sabe que se encuentra de viaje gracias a que comparte fotografías de su vida en sus redes sociales. Seguidores de la conductora siempre le recuerdan su apoyo y mencionan que Atala se merece alguna televisora que la valore, y consideran que Televisión Azteca no es la opción adecuada. ¿Crees que regrese?